¡Suscríbete al canal! Hoy juega la selección nacional, toda Honduras debe estar unida, cada catracho debe elevar interminables plegarias para pedir al Todopoderoso que ilumine y llene de fuerza a nuestros guerreros. Hoy 10 de septiembre los niños celebran su día y no hay mejor festejo que hacerlo siguiendo un balón. Este año, a diferencia de otros, los reyes de la casa no esperan un carrito envuelto en papel de regalo, lo que ellos quieren es un triunfo de la bicolor. ¡Hortura! ¡Hortura! Los vehículos circulan flameando sus banderas. El mercado negro continúa su lucha por vender todos los boletos. El movimiento en las calles es sorprendente. Mientras muchos que un día perdieron la fe en la selección nacional, hoy lucen con orgullo su camiseta. Desde el más pequeño hasta los más grandes, se ilusionan con un triunfo de la bicolor. Pero aunque usted no lo crea, con todo este gran ambiente que se vive en la capital industrial del país, todavía hay gente que en Honduras, Jamaica ni le va ni le viene. Un poco. Un poco. ¿Para ir al estadio a usted? No. ¿Y quién gana hoy? Pues no sé, porque es que yo no escucho casi. ¿No escucha casi? No. ¿No le gusta el fútbol? No. ¿Para nada? ¿Cuánto queda el partido de hoy? No sé. No sabe. ¿Le gustaría que ganara Honduras? Lógico que sí. ¿Sí? ¿Cuánto? No sé. ¿Sabe qué pasa hoy en la noche usted? ¿Anoche? ¿Hoy en la noche sabe qué pasa? No, papá, no sé. ¿No sabe? No, no, no vivo acá. Ah, eso sí supe. Con la radio se escuchó, ¿verdad? O el Canadá. ¿Contra Jamaica? ¿Contra Jamaica? No escuché nada, papá. ¿No escuchó nada? Sí, no. Honduras-Jamaica parece. ¿Honduras-Jamaica parece? Sí, es que yo de partido casi no. ¿No le gusta el fútbol? No, me gusta. ¿Pero ya la selección no? Un poquito. Es buena, sí. ¿Y quién le gustaría que ganara? Cualquiera de los dos. ¿Le da igual? Sí. ¿Si pierde, qué pasa? Si pierde Honduras, ¿qué pasa? Bueno. Pierde, pierde. Ya estuvo. No se pone triste usted. No. Los negocios se preparan para la hora cero, mientras otros que comenzaron su festejo desde temprano no podrán ver el partido. San Pedro Sula y toda Honduras confían los seleccionados nacionales. Esperamos que al final de la jornada volvamos a decir, hoy sí, papá. Para 10.hn, Josué David Muñoz. Gracias. 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 Gracias.